Sin duda fue la boda que siempre soñamos Queremos agradecer a las 20.000 personas en vivo que fueron parte y aceptaron la invitación en redes sociales Y muchos dirán, ¿en qué va a cambiar su vida si ya viven juntos 7 años? Pues quiero decirles que están equivocados porque todo el estrés, todo el tema de la organización Todo lo que conlleva realizar un matrimonio, nos unió más, trabajamos en equipo Y lo más importante de todo es que vamos a continuar juntos nuestro camino pero ya con la bendición de Dios Queremos agradecer a todos nuestros amigos que también fueron parte como Albita Aguilera A la organizadora Eliana Terrazas Carla Martínez que hizo el trabajo espectacular de la transmisión en redes sociales A la señora de los foquitos Daniela Simos por su increíble decoración A la notaria Katia Núñez del Brun Al pastor Marcos Núñez del Arco Mónica Limpias de Chávez A nuestros amigos, todos los ex bigotones incluidos mi hermano Mi hermana también Muy linda la corio Nuestro coach de toda la vida, los Soul Dance, Gabriel, Mariel y Ariel, muchísimas gracias A nuestro querido amigo Código Fer, Ayayay, que nos hizo un show inolvidable Ezequiel Bazán que cantó nuestra canción favorita No podemos olvidarnos de nuestra casa televisiva, la Red Uno, que nos apoyó desde el día uno Y a todos los medios que estuvieron presentes en la boda, muchísimas gracias Gracias a cada uno de nuestros familiares y amigos que estuvieron presentes en la boda Y para despedirnos de este programa especial Hemos preparado junto a nuestro equipazo de producción Juan Pablo Palenque Gabriel Cuellar Y Juan Carlos Cabrera La boda de ¡Los Martina! Gracias a Dios El año 2011 me dieron la misión de elegir a la nueva presentadora de Teens en Santa Cruz De muchas opciones, fuiste tú la elegida Sin ningún tipo de esperanza, empecé a buscarte charla Hablarte de cualquier cosa, de cualquier tontería, te hablé de tus pestañas Si eran postizas o verdaderas Y utilizando todas mis armas de seducción, no sé cómo, pero logré conquistarte No fue nada sencillo llegar hasta este momento Atravesamos por momentos difíciles Pero juntos aprendimos de nuestros errores Lo que sí estoy seguro es que Dios y la vida se encargó de Darnos más de una oportunidad Y sin duda supimos aprovecharlo ¿Cómo no dar el sí a aquella persona que sin pensarlo me brindó Su pequeño cuartito rosa cuando no tenía dónde quedarme acá en Santa Cruz? ¿Cómo no dar el sí a esa mujer que Desde el día uno que nos enteramos de la noticia de Niki Me dio la fuerza que necesitaba para tomar la mejor decisión de mi vida Te amo Niki hermosa, eres lo mejor que me pasó Amorcito, tu iconi, mis dos princesitas ¿Cómo no dar el sí a esta grandiosa mamá que con tanto amor cuida a nuestras princesas? ¿Cómo no dar el sí a esta bella cambita que supo conquistarme y aguantarme con todos mis defectos Con mis virtudes, estar conmigo en las buenas y en las malas? ¿Cómo no dar el sí a mi mejor amiga, a mi cómplice Me acompañe en todas mis locuras y a veces enojada y obligada me ayuda a hacer mis videítos? ¿Cómo no dar el sí a esta bella mujer tan segura de sí misma? Tú Gabriela Cegarra eres mi complemento Y quiero cuidarte, respetarte y esforzarme todos los días Para que nunca pierdas esa sonrisa contagiosa que me enamora Te amo hoy y siempre atentamente tu negro Estuve preguntándome todo el día por qué quiero casarme contigo Imagínate lo divertido que es que me saques de mis casillas Porque luego reconciliarnos nos hace enamorarnos de nuevo Si quiero que seas la única persona a la que le cuento mis secretos Si quiero amarte como jamás amé a alguien Si quiero que mis hijas vean en ti la clase de hombre que ellas necesitarán en su vida Que tú seas el ejemplo perfecto del príncipe azul Si quiero que seas mi cómplice Quiero hacerte mi presente y también mi futuro Nunca imaginé estar parada aquí Menos estar parada frente a ti Si algo nos diferencia de todas las parejas Es que podemos ser nosotros mismos Y que no nos da miedo equivocarnos Porque nos construimos juntos Desde el momento que te conocí Supe que tenía que cuidarte Que eras el tipo de persona que trae en su corazón nobleza Y el tipo de persona que tengo que defender con todas mis garras Porque tu batalla también será mi batalla Y que en el plan de Dios está Que Carlos y Gabriela puedan caminar juntos De la mano Ni adelante ni atrás sino juntos El plan de Dios es que ustedes puedan ser amigos Puedan ser cómplices Puedan caminar de la mano Pero puedan caminar junto con Él Así que a partir de ahora Carlos Aunque vas a honrar a tu padre Y vas a honrar a tu madre Gabriela Aunque vas a honrar a papá Y vas a honrar a mamá Sin embargo en el plan de Dios está Que ahora ustedes sean uno Yo Carlos Marquina Te tomo Gabriela Cegarra Como mi legítima esposa Para amarte Y respetarte En salud o enfermedad Momentos bonitos O momentos difíciles Hasta que el Señor me llame A su presencia Hasta que el Señor me llame a su presencia Yo Gabriela Cegarra Te tomo a ti Carlos Marquina Como mi legítimo esposo Para amarte Y respetarte En salud y enfermedad En momentos bonitos Y en momentos difíciles Hasta que el Señor me llame A su presencia Y respetarte Te tomo a ti Luyela ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video